Y conforme anunciábamos, Barcelona Sporting Club presentó ya su nueva plantilla, está presentando ya justamente las novedades que tendrá el día de mañana en la presentación de la noche amarilla. Presentó también en rueda de prensa a Diego Forlán, quien será una de las máximas atracciones en la presentación de la plantilla para la temporada 2017. El presidente de Barcelona Sporting Club en rueda de prensa expresó varios puntos que durante los últimos días se han realizado en torno al equipo. Adulteración de documentos de la Sub-20, Barcelona, aportará con sus abogados para la defensa. Caer Castillo se incorporó el día de ayer, un chico joven, creemos en este chico, lo venimos siguiendo desde hace varios años, desde la Sub-15, fue compañero o es compañero de mi hijo, y lo he visto de cierto, un extraordinario ser humano. Y no lo vamos a hacer solo. Hoy vamos a luchar para que se aclarezca bien. La verdad, él viene siendo investigado hace varios años. Caso Andrés Lamas y su pedido de 120 mil dólares. Y la habilitación del Estadio Monumental para el primer partido. Como es de costumbre, nos llegó ayer la sanción, la decisión de la FIFA en el caso de Andrés Lamas. Una disputa legal de 300 mil dólares y nuestros abogados han luchado y la sentencia ha sido designada por la FIFA de 120 mil dólares. Todavía no tenemos la fecha exacta de pago, podemos apelar al TAS, pero si son sueldos, y hemos verificado y certificado que de ser así, que es lo que se le debe, nosotros somos poderes. Y nos acercaremos para pagar. Se levantó la suspensión al Estadio Monumental, entonces vamos a jugar ahí la primera fecha del campeonato nacional. Además se presentó la nueva camiseta oficial del equipo amarillo, la principal y la alterna. Los jugadores desfilaron mostrando dicha ornamentaria. Al final la presentación de Diego Forlán, que estará jugando en la noche amarilla en el primer plantel. Nada, la verdad que muy contento. Ya había tenido muchas oportunidades, había tenido oportunidad de venir acá a Ecuador, entrenar en el Estadio de Barcelona también, las veces que íbamos a enfrentar a Ecuador en Quito. Así que la verdad que es un estadio que siempre me impresionó, vacío. Así que bueno, el viernes voy a tener la oportunidad de poder verlo. Ya he visto en imágenes lo que es la gente, la afición y la popularidad que tiene el equipo. Así que nada, agradecido por estar acá, por la bienvenida que me dio el pueblo ecuatoriano. Chau. 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 Chau.